La niña de 13 años, agredida brutalmente por un amigo de su misma edad el jueves 9 de septiembre, recuperó la conciencia de forma leve tras 10 días en coma, según confirmó su familia. La pequeña está ingresada en la unidad de reanimación del compleso hospitalario universitario dourense. Aunque el nivel de conciencia es muy leve, porque no es constante, la semana ha comenzado con esperanza para la familia, quien aclara que aún es pronto para evaluar las secuelas del golpe que sufrió con una pata de cabra de una bicicleta y tras ser arrojada al vacío desde el balcón del segundo piso, en donde el agresor la encerró. La noticia de que la menor salió del coma coincide con la autorización que ha recibido la concentración organizada para el próximo 30 de septiembre frente a la subdelegación del Gobierno, a partir de las 7 y media de la tarde, justo el día en que la joven cumple 14 años.